¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Finalmente por aquí traiéndoles un nuevo video en esta ocasión de Halo 5 Guardians Y esto que es el truco de como salirse del mapa de Battle of Noctus Que pues bueno por ahí es en el modo Warzone Este lugar que les voy a mostrar ahorita pues bueno es bueno para estar por ahí con el sniper o con un DMR o con un rifle de batalla Porque pues bueno desde ahí podrás estar atacando sin que los enemigos estén por ahí molestando Ya que podrás andar casi prácticamente alrededor de lo que es el centro del mapa sin que los enemigos por ahí te ataquen Como pueden ver pues bueno ahorita por ahí le ando intentando lo que es subirme para mostrarles por ahí Y es que en la parte de aquí de este mapa pues bueno hay esta especie como de avioncitos Que lo único que tenemos que hacer es pues bueno ir escalando en ellos para podernos salir ahí del mapa hacia la parte de arriba Y desde ahí pues les digo por ahí pueden utilizar algún sniper o alguna arma poderosa Y les aseguro que desde ahí pues bueno será difícil que por ahí los lleguen a alcanzar Incluso está por ahí un láser Spartan la verdad es que ha hecho unas muy buenas muertes desde ahí arriba Como ven lo único que tenemos que hacer solamente es ir subiendo por lo que son los avioncitos Y pues bueno ya que estamos ahí nos aventamos hasta la parte de afuera Es importante por ahí correr y brincar hasta lo que es la parte esa del anillo ese de ahí de afuera como plateadito Porque si te quedas en la otra parte digamos del óvalo que está ahí pues bueno te va a matar porque te va a estar contando el tiempo Así es que la verdad pues bueno ya estamos por aquí Y desde aquí les muestro pues bueno podemos ver lo que son las dos bases La base norte, la base sur, la base del centro Entonces es una muy buena ubicación para por ahí les digo traer una buena arma Y pues desde ahí estar franqueando a los enemigos Y pues bueno ya que también por ahí en la parte de abajo pues bueno por ahí puedes acceder a lo que es Ahora sí que a las armas o a las municiones Porque estamos en la parte centro del mapa Como ven por ahí alcanzo a matar uno pero pues bueno ustedes se pueden poner otra arma de su agrado Y pues por ahí pueden yo creo que matar mayor cantidad Ahorita por aquí les voy a poner lo que es la parte aérea para que ustedes por ahí lo vean Y se den cuenta de cómo hacerle por ahí y salirse de lo que es la parte esta del mapa Por ahí pues bueno ya me voy regresando y como ven por ahí me cuentan el tiempo Así es que por eso tenemos que andar en la parte de afuera del anillito Allí es donde está digamos la batalla y ahorita por ahí me voy a acercar a lo que es la parte del avioncito Como ven ahí está ya el Spartan brincando en lo que son los avioncitos Ahí está en ese primero Me subo a ese nada más que me caigo Es importante agarrarse de lo que es esa parte de arriba como la trompita del avioncito de la nave Para que pues bueno no se caigan por ahí Así como me estaba pasando a mí que quería avanzar Luego que subí ahí Nada más se agarran, se suben y se quedan ahí Y luego brincan así al siguiente Para que de esa forma pues bueno por ahí puedan estar subiendo lo que son los avioncitos Y así salirse del mapa Como ven la verdad es que es muy fácil Por ahí nomás brincamos a lo que es la trompita del otro Y ahí a la del último Y pues bueno por ahí ya estamos en la parte de arriba Incluso se pueden quedar desde ahí también disparando También me he quedado desde ahí desde la parte de arriba Y pues bueno nadie se imagina que estás ahí Yo los dejo Espero que les haya servido el video Por ahí nos seguimos yendo más adelante Gracias por sus comentarios y sus likes Y nos vemos hasta pronto Gracias y adiós Gracias por ver el video